¡Suscríbete al canal! Y nosotros queremos ser exitosos. Es que es fundamental para triunfar. Por ejemplo, ¿cómo le dicen ustedes a la hora de colación? ¿Cómo le dicen a la hora de colación? Es que nosotros preferimos seguir diciéndole hora de colación. No se dice así. Hora de colación se dice lunch. La verdad es que no nos gustan mucho esas palabras. Preferimos hablar como personas normales. No recuerdo haber pedido tu feedback. Es que ahí me pierdo. ¿Qué es feedback? Opinión. ¿Y pa' qué le dice feedback? ¿Por qué no le dice opinión? Desde ahora estás out of project. Vete, ASAP. ¿ASAP? ¿Qué es ASAP, no cacho? As soon as possible. ¿Qué hueá? ¡Estás desvinculado! ¿Qué es desvinculado? Que está despedido, que lo acabo de echar. Ya. Y es mejor decirle desvinculado. Estamos en una oficina, F.A.J. ¿Qué es F.A.J.? For you information. Hagamos un break. En este workshop tipo brunch, les quiero dar algunos tips de vocabulario para mejorar nuestro branding. En Instagram, jamás decimos historia, decimos story. No se dice que los dos ganen, se dice win-win. No se le dice el weón que ve las redes. El término exacto es community manager. Dime algo intelectual. Te voy a hacer un placement. Lo importante en este B2B es lograr un buen engagement. Para eso haremos un tracking dirigido a su target. Habla muy bonito. Hay que trabajar. Entonces le digo yo a Martínez. Martínez, espérame right here five minutes que yo tengo que ir al toilet. Pero I have no idea lo que me iba a encontrar yo en ese toilet. Oíste mami. Mamá, you cooking for me the sunny side up. Cuando tú sabes que a mí me gusta scramble. Emilito, number one, who told you que esto es para ti? En number two, lo primero que tú dices de mi cocina es good morning. Ah, good morning, mami, pues. Good morning, mamá. Good morning, nija. Así que nada, estoy en el toilet doing my business. Cuando escucho una woman screaming from el toilet de ala.